Hola chicas, espero que estén súper bien, como ya saben yo soy Cris Reales El día de hoy vamos con un video diferente para ustedes Cada vez que subo fotografías como que de mis compritas Siempre hay alguien pidiéndome de verdad que haga un video mostrándoselas Y pues me sentí un poco como insegura de hacer este tipo de videos Porque no quiero que sientan que vengo aquí como, ajá me compré esto ¿Verdad? Sino que puedan tener la oportunidad de ver más o menos que está disponible Que pueden comprar, les he hecho un vistazo y si les ocupan reseñas sobre alguno específico De repente me lo pidan y tal vez yo puedo ayudarles con eso ¿Verdad? Entonces sí, así que por eso lo hago, espero que realmente sea útil Y sí, antes de empezar con este video de compras Quiero compartir con ustedes mis labiales oscuros favoritos del momento Porque he estado subiendo fotografías a Facebook y he encontrado que me hacen muchas preguntas Entonces a veces me preguntan en Instagram, me preguntan en Facebook, en la página o en mi Facebook personal Y pues quiero aprovechar este video para contestarles a todas ¿Verdad? Los tres labiales oscuros que he amado, amado últimamente Y que son los que ustedes han visto en las fotos que he subido en las redes sociales Son estos tres que tengo acá Este se llama Bump It Up, es de Wet n Wild Es oscuro y hermoso, me encanta El siguiente que es el que estoy utilizando hoy es de Revlon Es un Matte Balm en el color Shameless ¡Oh! Hermoso Y este último es de Revlon también Es un Super Lustrous Lipstick en el color Baba Violet Ahí está He estado obsesionada con estos labiales oscuros Pero que se inclinan más al lado morado ¿Verdad? No tanto al lado como rojo Que sí son hermosos pero no sé Últimamente he estado obsesionada con estos tres Y estos tres son los que he estado viendo en fotografías Y Shameless de Revlon es el que estoy utilizando ahorita Y el delineador que utilizo todo el tiempo con ellos Es este de MAC en el color Night Mouth Que es bastante parecido al Vamp It Up No sé si se fijan Pero sí, me encanta Un delineador de labios cuando tenés que hacer labios oscuros es indispensable Bien, empecemos con Beauty Supply Ayer vino un paquete de ellos y la felicidad inundó mi corazón Porque no sé, es así Ese sentimiento como cuando compras cosas nuevas por internet y llegas Bien, lo primero que les voy a mostrar Creo yo que va a ser esta Es de Tarte Esta es la Pin Up Girl Amazonian Clay 12 Hour Blush Palette Es una paleta de blush Llamada Pin Up Girl De Tarte Viene en esta cajita ¿Verdad? Ni siquiera les mostré como se ve en la cajita Es que como no tengo experiencia haciendo estos videos Este es el empaque en el que viene Que déjenme decirlo No me gusta Este me parece un poco cursi Este una vez que la saca la paleta se ve así Viene con estos que son de hecho canchos de cabello Los que nuevamente no me gustan Pero yo no me peino Así que que no me gusten No es importante El empaque me parece cursi Parece como No sé A mí no me gusta Pero bueno El contenido me encanta Una vez que la bris se ve así Viene con un espejo enorme Viene con este cartoncito que trae los nombres de los blush Estos son los blush básicamente Viene con uno, dos, tres, cinco Viene con cinco blushers hermosos No lo he probado aún, ¿verdad? Pero todo el mundo da la maravilla Sobre estos blush de Tarte Y se supone que duran 12 horas puestos Así que Digamos que tengo altas expectativas para esto Lo siguiente Ni siquiera tengo palabras para expresar Lo que sentí cuando finalmente salió Bueno, cuando salió la noticia De que iban a lanzar esta paleta Yo quedé Para empezar Soy fanática de las Lorac Pro Palettes Es demasiado La calidad de esta sombra Es increíble De hecho Cuando supe que venía Inmediatamente Llamé a Beauty Sopran Y le dije En cuanto pueda conseguirla Yo te hice la primera Si solo me hice Yo la necesito de mi vida Porque si no No puedo conseguir Esta es la Lorac Mega Pro Palette Que Es dos veces Es el tamaño De una Lorac Pro Viene con 32 colores distintos Este Y pues Así es como se ve por dentro Viene con un espejo enorme Y aquí Están los Colores Que trae dentro Esta la metí en la casa Solo para hacer el show Para el video ¿Verdad? Pero la verdad es que Ya la usé dos veces Estos son los colores Que Trae Si te fijas Es bastante neutral Voy a ser completamente sincera La selección de colores No me volvió loca Sin embargo La calidad de las sombras de Lorac Es Fuera de este mundo Creo que Actualmente es mi sombra favorita Y pues Nada Cuando sabía que iban a venir Con una paleta más grande Que era Adición Limitada Sabía que tenía que comprarla Estos colores siempre son útiles Sin embargo La veo y siento que de repente Faltan algunos pops de color Me imagino que no era la intención Con esta paleta Lo que querían era que fuera neutral Y pues Lo lograron Porque la verdad es que está Viene con colores Que definitivamente vas a usar Yo ya le enteré la uña A ese Lloré un poco Pero no voy a llorar en cámara Porque Lloré un poco deprimente Pero sí La voy a cerrar Y olvidaremos ese pequeño inconveniente ¿Verdad? Máscara Me estaba quedando sin mis máscaras favoritas Y dije No puedo andar sin pestañas Por el mundo Así que Quería una muy buena Quería Quería invertir en una muy buena Que sirviera ¿Verdad? Actualmente Tengo un tamaño viajero De la de Too Faced La que se llama Better Than Sex Que Oh my god La Sin embargo Platicando con la chica de Beauty Supply Ella me dijo que Esta Baby Doll De YSL Era mejor que esa todavía Porque ella probó Ella ya probó las dos Y dije Me voy a aventurar Con la Baby Doll Y la compré Y pues No la he probado aún Quiero probarla Hasta que definitivamente Ya no tenga más máscara Este Este es El tubito Es súper Súper Fufurufo Pero obviamente Es YSL Así que sí Tengo altas Altas expectativas En esta máscara Así que ahí les contaré Medio carita Pero Si hace el trabajo Vale la pena Especialmente Cuando tenés Unas pestañas de boca Como la mía Finalmente Esta La estoy esperando Desde hace un año La del año pasado No la pude comprar Y cuando Cuando vi que sacaron Una súper similar Al año pasado Dije Comprar Esta es de Too Faced Es la Everything Nice That's what pretty girls Are made of Creo que se llama La colección Es La paleta Que esta gente sacó Voy a sacarla De la caja Verdad Solamente le voy a mostrar La caja Se ve así Nuevamente Me parece un poco Cursi No sé por qué Las colecciones De este año Están así como que Bien cursi Ay no sé Empecemos con que Viene con una Máscara Tamaño viajero De la Better Than Sex Que es una de mis Máscaras favoritas Te amo Too Faced Luego Viene con una Hermosa Cosmetiquera Yo estoy muriendo Lentamente Al ver esta cosa O sea Es rosada Y tiene escarcha Y Del otro lado Pues viene con El Too Faced Y es bastante grande No sé si la miras Contra mi cara Es un poco Grande Así que Me encanta No sé todavía Cómo la voy a utilizar Pero la quiero utilizar Porque esto es Como hermoso Me encanta Esta bolita Que está aquí Me cabe mal Pero Me encanta Y Esta es la paleta Nuevamente Detesto se dice Me parece Tan cursi No sé Creo que parece Decoración De telón Navideño No tengo idea No me encanta Pero Lo que trae Adentro Es Por dentro Se ve Así Este es un vistazo Más cerca A los colores Que trae Son bastante Neutrales Algunos se ven Bastante metálicos Veo un poquito De escarchita Por ahí Viene con Mate Es verdad Está Así como Que No sé Me gusta Que trae Pops de color Esos colores Que vienen allá abajo Me están matando Lentamente Luego En la parte inferior Tenemos Este Dos blush Un iluminador Y el famoso Chocolate Soil Bronzer De ellos Que yo ya lo tengo Y lo amo Todo el mundo Ama el olor Y entiendo Porque de verdad Yo no me vuelvo loca Pero Si Además viene con Tres brochas Las que Ni siquiera He Sacado Y esto Como sale De acá Oh Es una bolsita Si De verdad Es que No estoy acostumbrada A esta tecnología No estoy segura De si van a Servir para algo Espero que si Vienen y traen Escarchita Verdad En el mango Se ven así Bien como Y además Viene Uy Vienen tutorialitos Y bien Eso es todo Por Beauty Supply Ahora voy a mostrar Algunas compritas Que dicen Cosmetics Depot Cosmetics Depot Está ubicado En San Pedro Sula En Plaza Mónaco En Barrio Guamilito Y voy a dejarle En la cajita de información El link De Beauty Supply Para que lo chequen Si ustedes tienen ganas De hacer algún pedido Verdad Ellos están ubicados En Tegucigalpa Pero hacen envíos A todo el país Y Cosmetics Depot Está ubicado Aquí en San Pedro Sula Y también Hacen envíos A todo el país Así que Les voy a dejar Las páginas de Facebook Y toda la información Que yo tenga Sobre ellos Para que Ustedes puedan Contactarlas Fui a Cosmetics Depot Ahí De hecho Tuve la oportunidad De conocer A varias de ustedes Estuvimos en una especie De tutorial en vivo Verdad Estuvo súper Súper increíble La experiencia Y El local Es hermosísimo Nos recibieron Con refrescos Con cupcakes Y Fue un día hermoso Verdad Entonces Me dio un vistazo Por todo lo que tenían Y tienen una cantidad De cosas espectacular Y lo primero Que saltó a mi vista Fue Mi máscara favorita De todo el mundo Puesta allí Entre todo ese montón De máscaras Y yo solamente sentí Y así como La quiero Amo esta máscara La amo con intensidad Y pues estaba preocupada Porque la mía Se estaba acabando Y ya la encontré Y qué bueno saber Que ahí la tienen Porque así Puedo comprarla Cuantas veces La necesite Gracias Gracias Cosmetics Por venirme Con el amor De mi Brochas Tienen una cantidad De brochas Espectacular Si estás buscando Brochas Deberías ir A darte un vistazo Por allí Porque es increíble La primera que compré Fue esta de Elf Es la Angled Blush Brush Que viene acá No sé He estado como que Buscando Brochas bonitas Para hacer contorno Y me pareció Que de repente Esta tiene potencial Así que La compré No me pregunten Precios La verdad es que No me acuerdo Pero Recuerdo que eran baratas Yo recuerdo Que sentí los precios Y dije Ah está bien También compré Esta de BH Cosmetics Esta no trae nombre Pero esta se ve Así Básicamente Es pequeña Me parece Perfecta Para hacer contorno No la he probado bien Verdad No la he probado Tanto como quisiera Pero Si la amo Tanto como Creo que la voy a amar Definitivamente La voy a compartir En un video de amorcitos Para que ustedes La chequen Esta No se la compré A ellos Pero ellos la tienen Disponible Esta es de BH Cosmetics Es la Blending Brush Ellos la tienen No recuerdo el precio Verdad Pero La tienen Esta es una de mis Brochas favoritas Para difuminar Si ustedes han visto Mis tutoriales Han visto esta brocha Infinidad de veces Así que si Me parece bastante bueno Porque una brocha Para difuminar Es una de esas cosas Que no debería faltar En nuestra colección Y ellos la tienen Así que Si andas buscando Una brocha para difuminar Anda Cosmetics Tipo Eos Lip Balm Creo que No se si los tienen todos Pero tienen Muchos Muchos Sabores Olores O como se llamen De estas cosas Yo el que conseguí Con ellos Fue este El de menta Amo Los eos Lip Balm Creo que lo que más me gusta De ellos No me encanta la forma Verdad Nunca me ha gustado La forma Sin embargo Sigo utilizándolos Y vivo obsesionada Utilizándolos Porque vos te los pones Y Te dejan los labios Este Te hidratan los labios Sin dejarlos así Súper Glossy No te has fijado Que te pones otros Hidratantes de labios Y luego andas con aquellos labios Todos brillantes Y no me gusta eso Esta que se queda Bastante No mate Pero si como cremoso Natural en los labios Y Vivo obsesionada con eso Así que Este Si querés buscarlos Definitivamente Checa Cosmetics Deep Balm Y lo último que compré con ellos Fue Gel antibacterial Porque Si me conocen Sabes que vivo obsesionada Con el gel antibacterial Y Tenía muchos geles antibacteriales Y Tenía que Y bien chicas Eso es todo Lo que tenía que decirles Por este video Por favor No olviden checar La cajita de información Ahí van a encontrar La información Sobre los contactos De estas dos tiendas Por si quieren Verlo Verdad Y ver que ofrecen Y todas esas cosas Verdad También No olviden Ahí abajo Les voy a dejar Todas mis redes sociales Estoy en Instagram Estoy en Facebook En Twitter Casi no estoy Pero Tengo Twitter Por si alguna Solo usa Twitter Y me quiere contactar Por allí Estamos más que a la orden Les mando un abrazo Les mando un abrazo Enorme Y un beso Nos vemos en la próxima Bye Ah No puedo hablar Entonces Este Si Yo creo que Dios Me bendigo con este pelo Porque dijo Esta Si no hago eso No se va a peinar nunca Entonces S Si Si Os ¿Ya se Te No en el split